Gracias diputada, pero por todo lo anterior comentado por nuestra compañera diputada y dado que la autoridad correspondiente en el Instituto de Migración ha atendido el tema y está atendiendo precisamente la buena estancia de los migrantes y sobre todo sus derechos humanos pues el exhorto no tiene lugar, el exhorto ya no tiene materia porque es un asunto que ya está siendo atendido por esa razón consideramos o considero que el exhorto no tiene razón de ser ya es un tema que ya no tiene materia y bueno por otro lado diputado sería bueno que sometiera al pleno la propuesta de modificar esa parte no de los exhortos, de eliminarlos, lo invito a que lo hagan el pleno no, no, no hemos dicho no, no, del que el comité no, no, del que lo am artificiaux no, del que el denominador no con el enemigo